pero esto que es tío se han vuelto locos habéis visto toda la cantidad de cosas que han metido los tops de la premiere karim benzema jugador del mes la verdad que una pasada yo creo que de los tops de la premiere lo que estoy viendo aquí ahora mismo y yo creo que todos por primera vez en un equipo de la semana de un evento son todos utilizables el más malo es rodri y tiene unos números espectaculares porque tiene 82 de ritmo el resto es brutal los precios también son brutales son una locura así que vamos a intentar abrir sobres para hacerlo han salido también los los del desafío ya sabéis que van a dar toques ojo el player pick travieso ederson ya podía ver si alisa nombre 83 goces mira lo que nos vamos a encontrar por aquí la verdad que una pasada voy a decir cuál es la mejor opción a la hora de los toques vale oh yeah oh yeah nada más no tres player pick yo creo que nada más no tres player pick no encontramos esto por aquí nos vamos la tienda del tirón y os voy a decir ahora voy a hacer un pequeño para opening y os voy a decir ahora realmente dos jugadores 86 asegurados tenemos aquí sobre citas especiales no tengo tanto como me gustaría caminar jugador de la semana defensa bonucci este jugador tiene mucho carisma el carnet de cañón para sbc e intransferible y el levantado alucina que os decía que la verdad que tenía más sobres preparados pero bueno para comprobar una cosita ya habéis visto qué habría un montón de sobre había un montón de cositas que te daban pie a probar si merecía la pena guardar para evento o no porque muchas veces estaban el feo tenemos sobre de todos de la comunidad que por cierto subieron de precio y es una pequeña inversión digo bueno voy a meterlo y abrimos a ver que toca metía un sinisterra y me toca carrasco nada mal tío nada mal la verdad nada mal metí un sinisterra y me toca carrasco nada mal es un jugador bastante bueno bastante utilizable es muy diferente pero con la animación es única que tiene vamos a abrir el sobre de jugadores único más 82 han salido los nuevos los nuevos toques que es una pasada eso merece mucho la pena merece muchísimo la pena los toques en cambio nuevo es una locura y ahora os voy a dar después del opening cuáles creo que son los que lo que tenéis que poner vale las mejores opciones los precios de los jugadores también están bastante caros están muy caros te recomiendo que vayas mirando este tipo de cosas porque están muy caros si quieres ganar pasta en el momento cualquier jugador que tenga vale cualquier jugador que tenga vale mil dos mil tres mil monedas incluso está andrés silva creo que valdrá unas cuatro mil trescientas creo no sé que haya bajado hay un montón de cosas te ha explotado la cabeza explota la cabeza con una cantidad de cosas que hay brutal porque se ha mezclado los desafíos para los toques de los swap se han mezclado los eventos se ha mezclado este equipo de la semana es una locura increíble la verdad que no tengo ni idea la pasada que han hecho es que es la mejor época desde el año ya lo dije en el penúltimo vídeo que la mejor época del año todos estos jugadores se venden también área ola incluso está muy chetados y si te sale lo puede hasta hasta jugar mira los precios son una pasada nosotros después de vender vale todo esto después lo voy a vender para que no sea tampoco el vídeo muy pesado bueno lo voy a ir editando y vamos a ir viendo los jugadores que van tocando y habéis visto el dinero que tenemos no pues vaya a ver la cantidad de pasta panel es que cualquier jugador vale un montón sobre todo los laterales y los extremos valen mucha pasta este gocen por ejemplo voy a decir en el momento cuánto vale este gocen vale 1200 monedita pues ha bajado este allí estaba mucho más caro aquí detrás tenemos peris y davis garcía ahora voy a venderlo lo voy a editar y os voy a decir cuánto dinero están para vender estos jugadores que aparentemente son precios de descarte vaya a flipar bueno pues 10.000 monedita extra que tenemos por ahí ahora después de mover los jugadores vendidos vale tenemos todos cuatro sobre citas más que pasada tío de verdad ahora ojo jugador de evento equipo de la temporada ahí me toca sinisterra tío me toca de la heredidad es que están todavía disponibles pero bueno creo que no sé si subieron de precio mucho por el tema del todo asegurado bueno un if también nada mal tío y sinisterra cuánto está sigue a 30 y pico vale sigue a 30 y pico 30 31 por ahí bueno nada mal nada mal no me quejo para nada y la equipación de tener cuidado porque muchas equipaciones valen 10 15 incluso 20.000 monedas son muy raras pero están por ahí bueno nada mal aunque ha tocado un jugador de hecho de evento pero bueno toca de la heredidad y cualquier jugador de premier hubiera sido una pasta pero toca de la heredidad y igualmente a 30 y pico mil monedas no está nada mal no me equivoco al jugador de la serie a ti o jugador de la serie a intransferible bonus y otra vez del ano bueno que fallo tío si tenéis sobre mirar lo que fallo no puedo creer que fallo encima intransferible fallos chaval esto lo voy a poner sí mismo que fallo más tonto día que todavía el equipo de la pre de la serie no sale todavía bueno la igual ya está abierto tenemos sobre de jugadores únicos y tenemos sobre incluyendo oro y consumibles vamos a abrir este y después el otro y vamos a ver un montón de cositas porque es que de verdad que una pasada ese benzema que ha salido del mes es obligatorio por el precio que tiene 130 mil monedas ojo harry mcway creo que el defensa más gafado del mundo no es malo pero está muy nervioso lo está haciendo todo mal tío le sale todo mal sale todo al revés al pobre bueno esto vamos a descartar lo que no tiene precio no tiene valor de mercado me refiero tiene el precio de descarte poco más y vamos a abrir el último sobrecito es una pasada muchas moneditas y sobre todo los players pienso si no lo habéis hecho estaban rotisimo habéis visto que pasada me tenía que haber hecho más pero que no me ha dado tiempo tenemos haber medio 84 nada más no me he abierto todos los sobres ahora habría antes pero bueno merece la pena para experimento para que vierais y merecía la pena no vamos a vender esto y vamos con las cositas que han salido porque una pasada bueno pues más profe mira las monedas que barbaridad sobre el evento no seré ningunos jugadores top de oro y jugador oro premio bueno este tipo de jugadores también van a abrir un sobrecito normal siempre viene bien recomiendo siete mil y pico monedita cuando tienes profe de monedas que te toca algo bueno vale que no te toque nada bueno en este caso bueno no nos ha tocado nada estos jugadores igualmente se vende lo voy a mandar aquí a transferible ahora después lo hago vale y vamos a ver ese benzema 130 mil monedas tampoco es nada del otro mundo está muy muy bien está muy bien tío una pasada y mira los jugadores lo rápido que se vende unos precios desorbitados jugadores como yo que sé junter defensa de aquí elis traoré sabe no tiene sentido hay un montón de jugadores a un precio que flipa no sé todo el mercado rotísimo buen momento para comprar un momento para vender es que un momento para todo ahora es el momento perfecto del año para hacerte lo que te dé la gana este carlos vela como media está bien yo no recomiendo hacértelo porque si te lo haces rinde mucho sobre todo de centrocampista este jugador pues bueno si no tienes mucho centrocampista este sí porque el precio que te sale por la media está bastante bien yo de gómez yo no recomiendo hacerlo es muy bueno pero no recomiendo hacerlo y además recordar que después los jugadores le meten una nerfeada que flipa junto a barán pues quizás si te hace ilusión y no tienen muchas monedas y tienen media fuerte lo pero algo así en plan aislado vale este de leal y le falla un poquito el tema de la pierna mala le falla un poquito de las 5 de kill tiene 4 y 4 es una carta brutal y lo que pide pues bueno media 87 85 y 88 yo personalmente no lo recomiendo un valor de cartas muy grande es muy meta al final de juego es meta pero final de juego no la verdad tenemos este benzema que vamos a decir deben ser más a la altura este es como el flashback que salió pero en plan a lo bestia la resistencia es lo único así un poquito que no me gusta e igual la filigrana y pierna mala pero bueno en media 94 y benzema se mueve que flipa a la hora de hacértelo pues la verdad que está bien porque es una plantilla de media 86 con un equipo de un jugador del equipo de la semana tampoco te piden mucha química dependiendo lo delantero que tenga si tienes jugadores que no son todavía tipo de eusebio cruyff y eso arte lo yo me lo voy a hacer es muy recomendable y como suplente es muy bueno incluso para centrocampista es una pasada y si juegas con una información que tenga media punta está increíble ahora tenemos aquí los desafíos de la del todo de la comunidad las cartas también que van a salir nueva del evento tienen recompensa como los swap vale este tiene este vale tardado ahora lo voy a apuntar por aquí ahora después lo voy haciendo las cartas que te van a dar es como aquí vale te hace los desafíos te hace de evento a lo mejor en objetivos tiene algo en hito tiene algo y te van dando carta nos van a dar 25 la mejor opción la mejor opción es un sobre que hay de 25 jugadores de media más 84 aseguradas que te van a pedir 15 esa es la mejor opción que te quieran hacer otra vale tiene sobre de jugador de evento garantizado tienes player pide evento tiene lo que quiera pero el de 15 con 25 jugadores más 84 asegurados el mejor de largo con diferencia vale muy 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 diferente al resto es la mejor opción que te anima y te quiere hacer más y eso bueno tiene alguna opción más para hacerte pero recomendable 100% esa y el tema de los swap igual ya lo dije los sobres de más 82 asegurados 83 saberlo los sobre de 20 o 25 jugadores asegurados son los mejores la verdad que una pasada tío han vuelto algunos desafíos de liga como este de la liga francesa que el más recomendable que hay ahora mismo los precios de los plata todavía están baratitos a la el más recomendable y ya bueno la mejora de siempre es una locura así que nada resumiendo las cartas que te salgan de los eventos de la premiere de esta semana si te sale algo momento de venderlo ya porque luego los precios se van a desinflar la recomendación para el nuevo evento está atento porque entienda muchas veces sale un sobre que te dan una carta y sobre todo en hito objetivo te van a dar la mejor opción de los 25 para no estar agobiado todos los días pendientes y hacértelo porque algunos son bastante coñazos jugando desafío es el de 15 que te dan 20 jugadores o 25 de más 84 es la mejor opción de largo y el tema de los swap y eso ya sabéis que ahora hay una tanda y luego hay otra recomiendo hacerte para no agobiarte tampoco el de los sobres solamente abrir el de los sobres que te aseguran medias aseguradas en un sobre de 20 o 25 jugadores de medias de estos que estamos viendo por aquí vale lo tengo el favorito de hecho puesto para que lo veáis el de sobre de 25 jugadores el más barratito que te pide un token ya lo he hecho este lo voy a hacer ahora y este también lo voy a hacer ahora creo porque merece mucho más la pena y luego está este que el más bestia que es para la segunda tanda de los swap que no tienes portero y eso y quieren hacerlo tienes tiempo y no te agobia el tema de jugar los swap porque te debo a jugar con battle y eso van de sar es buena opción aunque no es muy meta tampoco no es un jugador que recomiende a 100% pero si tiene a lo mejor a un portero random pues te viene muy bien porque un portero caro es bueno pero tampoco es el mejor del juego cositas también los desafíos de squad battle ya sabéis que están hiper mega chetado hay un montón de recompensas buenas si no lo habéis visto vamos a verlo porque mucha gente a lo mejor pues juega poquito no sabe y las recompensas de squad battle están muy bien la recompensa de squad battle están muy muy bien si juegas por ejemplo por aquí te da todo de la comunidad hay que ser muy bestia para llegar al top aquí igual un jugador del top de la comunidad de la heredidad es un sobre de jugador electro y ya en oro pues no termina de merecer mucho la pena vale porque aquí te pone un top de la comunidad heredidad con una generación de media máxima de 90 está bien si quieres jugar oro 2 o 3 pero bueno los puntos van a estar muy altos porque las elecciones son bastante fuertes y al estar bastante fuerte va a jugar muchísima gente y además está el tema de los swaps entonces es un poquito vaya que aburrirte no te vas a aburrir aburrirte esta semana y este main en el fifa no te va a aburrir así que nada y si queréis una formación estoy jugando que me hinché de rey allá porque estoy jugando tan normal viendo en netflix me encuentro un rival el clasificatorio de futchampión de método gol una táctica que es buenísima si queréis para jugar futchampión ponerla y si os va bien la táctica por poner la traigo estoy jugando de repente le marco dos goles me relajo me ponga a ver netflix jugando así más o menos de reojo y cuando me di cuenta me marca un gol me mete presión me marca otro me manda a callar en plan súper cabreado me me doy cuenta que me había mandado mensaje me había insultado había incluso la terminé ganando jugando de cualquier forma sabe que tampoco fue que yo estaba viendo el netflix igualmente el rival súper picado no porque no sé qué porque no sé en cuanto porque con esta formación te meto 7 porque entonces si queréis esa formación ponerme en los comentarios que es muy divertida yo te digo en el clasificatorio de futchampión a un equipo con jugadores muy bueno le metí un baño al final creo que le metí cinco goles me puse a jugar bien los últimos 20 minutos él tenía presión pues ya tenía todas las guarradas del mundo haciéndome los kick off haciéndome todas las guarras del mundo así que si queréis pues ponerme en los comentarios y os traigo la formación para este finde que merece mucho la pena la recompensa así que nada locura total no estoy nada de contento con lo que mato con los sobrecitos y como siempre nos vemos el siguiente vídeo un abrazo